aquí que se tiene en la euforia del tercer tanto del Real Betis Balompié. Entramos en capítulo de análisis, esas claves del partido que nos desgrana, que nos desvela el querido Jesús Botello con su pizarra táctica. Jesús. Sí, pues bueno, como ha sido un partido desde antes muy amplio en cuanto a conceptos para analizar pero lo vamos a reducir lo más posible. Lo primero es el planteamiento con el que sale hoy el Betis, un planteamiento que ha encorsetado muchísimo al centro del campo vético, sobre todo un William Carvallo que no ha estado nada cómodo, lo ha decía el propio míster en rueda de prensa. Los tres centrales hoy no han tenido esa fuidez de juego, el español cuando replegaba lo hacía con mucho orden y sobre todo los laterales en la primera parte no han tenido profundidad. Y eso para un sistema con tres centrales penaliza muchísimo. Hay que tener en cuenta que con tres centrales lo que se busca es muchísima amplitud constante para desde esa amplitud jugar por dentro con un juego interior a la altura de muy pocos equipos y se juntan Giovanni y los Celso con Canales. No ha ocurrido así y de nuevo una pareja de delanteros con la principal orden de fijar a los centrales tampoco ha dado resultado. Me parece que el primer tiempo sobre todo no han aparecido los nombres propios, ni Giovanni ni Canales y eso penaliza a cualquier equipo, sobre todo al Betis que vive de la segunda línea. ¿Qué ha ocurrido? Los cambios. Entra Sergio León por Lainez, se retira William Carballo y pasa guardado al centro del campo y Joaquín Sánchez ocupa la banda derecha. Esto unido a un cambio de sistema. Cambio de sistema que veremos luego con un Mandy de lateral diestro, Sidney y guardado prácticamente de lateral izquierdo en la primera parte para dejar su sitio en la segunda a Francis. Aquí es donde está la clave. Ahora Francis tiene una ayuda, tiene a Canales, cosa que en Bilbao no ocurrió. Y Joaquín aquí tiene a Mandy. Esto ha generado una movilidad constante de Sergio León a un lado y a otro, ha dado libertad a Giovanni y los Celso, pero sobre todo lo que ha hecho es equilibrar el sistema de juego. Fíjense ahora en la libertad de Francis para subir sabiendo que Canales le va a guardar la espalda. O incluso Joaquín que sabe que puede tirar todo lo que quiera hacia arriba porque detrás va a tener a un Mandy que ha estado soberbio. Me parece que estas son las claves, ¿no? El cambio de sistema, la incorporación de estos dos futbolistas. Un Joaquín que ve a Giovanni, después Sergio León con desbarque constante y me parece que hoy se han juntado todas esas características, unido, creo, como decía tú en la retransmisión, a la afición. Bueno, basta ver el resumen cuando entran Sergio León y Joaquín y el Betis es otro. ¡Los dos!